hola tecno amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer el test de potencia del redmi note 13 5g y vamos a hacer algunas pruebas interesantes como por ejemplo vamos a ver cuánto se demora en cargar cuánto en descargar vamos a jugar con el dispositivo a ver cómo nos va con ciertos juegos potencia duración de batería calentamiento gráficos bueno eso y también lo vamos a pasar por estas aplicaciones de verse man que nos van a decir qué tan buena es la cpu y qué tan buena de la gpu bueno no te adelanto más y comencemos con las pruebas bueno vamos a hacer la prueba de carga de este xiaomi redmi note 13 5g ok quiero que veas que el dispositivo está totalmente descargado inclusive por más de que le presiono bueno allá nos dio el logo de que no tiene carga y aquí tengo mi información mi tabla donde voy a llenar diferente información importante como por ejemplo estamos en el minuto cero cero por ciento de carga pero también quiero el tema del cargador no tengo el cargador de 33 watts tengo este 67 pero igual con este se activa la carga ok ahí está entonces dice que está con 27.5 el cargador y ahora voy a ver la temperatura del teléfono estoy en un ambiente con 25 grados de temperatura y éste tiene 28.1 grados de temperatura que voy a hacer lo voy a conectar y voy a venir cada 10 minutos a ver cuánto de carga lleva y al final te voy a dar un resumen mira voy a llenar aquí mi tabla y al final te voy a proyectar un resumen para eso es este temporizador listo entonces lo conecto inicio y ahora lo conecto conectado inicio y en unos segundos más te doy la tabla resumen ahora vamos a hacer el test de descarga de este xiaomi redmi note 13 5g en este momento puedes ver que el dispositivo está al cien por ciento de batería de hecho lo voy a poner a correr más porque ya está descargando la batería y para hacerlo más extremo lo que voy a hacer es voy a subir el brillo de la pantalla al máximo le voy a quitar este brillo automático verdad adicional a eso voy a encender la linterna como lo puedes ver en este momento y lo otro que voy a hacer es voy a activar todas las conexiones está nfc está gps está wifi encendido ahora me faltaría únicamente buscar bluetooth aquí enciendo bluetooth y ya estamos y para descargarlo voy a entrar a youtube voy a buscar mi canal de youtube y lo voy a dejar reproduciendo vídeos mira llegué a este vídeo tiene a este listado tiene 776 vídeos lo voy a poner a reproducir pero antes de eso ok voy a darle aquí en los ajustes bueno esperemos que pase un poco la publicidad vamos a darle aquí en los ajustes y le voy a decir que la calidad del vídeo sea la calidad más alta después de eso claro que lo va a poner en pantalla completa y adicional a eso lo voy a hacer pantalla grande para que tenga un consumo más elevado de batería por acá voy a tener un formato donde cada hora voy a pasar a ver cómo va la batería y al final te voy a dar un resumen de cómo le fue a la batería de este xiaomi redmi no 13 5g ok entonces en segundos te dejo el resumen bueno tengo amigo y si aún no te suscribes por favor suscríbete a este canal recuerda que es totalmente gratis y me ayudan muchísimo por aquí está el link de suscribirte bueno te cuento que jugué aproximadamente una hora con este que es el xiaomi redmi no 13 5g y bueno como te dije más o menos una hora y te cuento un resumen rápido jugué aproximadamente 35 minutos con pokemon ok porque me corrió con gráficas en máximo a 60 fotogramas por segundo y su temperatura se elevó solamente 8 grados y ahí se mantuvo 38.5 grados después jugué otros 30 35 minutos con putge la batería bajo 83 por ciento ten en cuenta que aquí ya lleva una hora y tres hora y cinco de juego bajo 83 por ciento es decir que se gastó un 17 por ciento la los gráficos de putge fueron en hd y los fotogramas fueron también a 60 se mantuvo la temperatura 38.5 si hago una cuenta así súper rápida quiere decir que si se mantienen estas mismas condiciones de juego podrías jugar aproximadamente siete horas ininterrumpidas con este xiaomi redmi no 13 5g bueno esta fue nuestra prueba de juegos vamos con lo que sí y ahora llegamos a la parte de los verdes más con este xiaomi redmi no 13 5g te recuerdo que viene con un procesador mediatek dimensity 6080 y una tarjeta gráfica o una gpu mal y g 57 entonces hablando de la misma tarjeta gráfica entramos aquí a este que se llama 3d mark éste nos está dando un puntaje de mil 335 y vamos bajando y nos dice que pudo levantar entre 5 y 10 fotogramas no se demoró nada así que la temperatura de la batería no se cambió inclusive el porcentaje de batería y aquí puedes ver cómo trataba de levantar y caía y caía entre 5 y 10 fotogramas recuerda que en otros dispositivos hemos visto 15 30 35 fotogramas ok ahora voy a cambiar voy a irme al givenchy givenchy 6 ok y aquí ya tenemos los resultados de este dispositivo comencemos nos dice que en un solo núcleo está en 694 vamos a ver no alcanzamos a tener ninguno por debajo 694 puntos en un solo procesador y cuando estamos en multicore está en 1833 tampoco nos alcanza a mostrar como un comparativo de que teléfonos están por debajo o por encima pero aquí está todo el tema del resultado 694 y 1833 bajamos aquí lo que hace es seguirnos confirmando que es el teléfono con toda la información ok y ahora quiero que entremos al más completo que sin duda es antutu antutu nos dice que su puntaje total es de 455 mil 290 y 229 puntos y volvió nos dice redmi no utiliza 5g que más nos dice nos dice que la cpu está puntuada en 151 mil 061 y nos va hablando de operaciones matemáticas algoritmos de la cpu cpu en varios núcleos es decir que lo prueba en un solo núcleo y también en multinúcleos por acá tenemos gpu que es la tarjeta gráfica verdad y nos va diciendo como lo hizo la prueba malig 72 y la puntuó en 70 mil 469 también memoria si está hablando de la memoria ram que es y el rom que es el almacenamiento está hablando de la velocidad la latencia la escritura la secuencia y lo apuntó bastante bien 115 mil 321 ok y x o todo lo que es la capa gráfica del dispositivo con android y este tipo de cosas lo puntuó en 119 mil 378 ok ahí ves el resultado totalmente detallado que nos entregan estos verbas bueno antes de seguir no olvides por favor suscribirte y activar las notificaciones tengo amigo espero que estas pruebas te hayan servido y te hayan mostrado la potencia de este dispositivo y te ayude a tomar una decisión acerca de si lo compras o no por favor déjame tus comentarios aquí en la caja de comentarios cree que crees que me hace falta alguna prueba adicional para demostrar qué tan potentes son los teléfonos de mi parte no es más de no amigos gracias por ver este vídeo nos vemos en un próximo vídeo chao chao